Hola a todos, bienvenidos a toda Latinoamérica, desde México al oeste y al norte, a Brasil, a Argentina, a Chile, aquí al sur y al este. Gracias por acompañarnos en este nuevo panel virtual, que llamamos Cómo integrar los eSports en el negocio de la TV Paga, patrocinado por Ross Video, le agradecemos a Ross Video el patrocinio de este evento, especialistas en eSports. Les cuento, antes de empezar este evento, que tiene algunos de los principales líderes en la región en el desarrollo de este boom, que son los eSports. Primero que no nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir con el tema de eSports, vamos a tomar el tema de eSports que está muy caliente en Latinoamérica. Pero sobre todo les quiero contar que hemos estado enfocados en estos meses en desarrollar un plan para poder mantenernos conectados y continuar con los eventos de la Taxis, la serie Next TV y la serie Sport TV, aunque sea de manera virtual. Y hoy podemos anunciar que Sport TV Series Latinoamérica será un evento completamente virtual que se realizará el 6 de octubre de este año, aquí a menos de dos meses, manteniendo la fecha de nuestra conferencia presencial en Miami. Estamos convencidos que con la adaptación del Sport TV Series Latinoamérica en un formato virtual, vamos a mantener el mismo espíritu, el nivel, la calidad de los contenidos, los speakers, como estamos viendo ahora en estos eventos virtuales, y el networking, porque la plataforma que estamos incorporando es de las plataformas líderes a nivel global para networking entre los asistentes y entre los sponsors que nos acompañan año tras año. Vamos, la idea es ayudarlos a conectar, a construir nuevas relaciones, a entender el negocio y a garantizar la innovación, teniendo en cuenta todos los nuevos desafíos del negocio. Pero bueno, no los quiero demorar más y les quiero pasar la palabra a nuestro moderador experto, a quien les agradecemos mucho, Pablo Monti, él es jefe de contenidos de gaming y esports de TIC Sports, una de las networks líderes en deportes en América Latina, en Argentina y América Latina. Así que Pablo, te paso la conducción para que presentes a los panelistas y quedamos con vos. Bueno, gracias Ariel, gracias a todos por estar ahí conectados y bienvenidos a este panel que tiene por nombre hablar sobre cómo integrar los esports al negocio de la TV paga. Se viene hablando hace mucho de que un año en esports son cinco o siete años en cualquier otra industria, así que yo hace unos cincuenta años que trabajo con los esports. Bueno, no es tan lineal, ¿no? Pero bueno, voy a presentar a la gente que va a estar participando de este panel en el orden como lo tengo, sin respetar porque no sé el orden de cámara ni más, y de a poquito le vamos a ir dando la palabra con cada pregunta, pero los presento todos seguido. Leo de Biase, que es Chief Relationship Officer de BBL de Brasil. Jonathan Cisterna, Director General de Temporadas de Juegos aquí en Argentina, yo también estoy aquí en Argentina. Davian Zaffirstein, Team Owner de Infinity Esports Latam, que está en Costa Rica. Mario Sousa, Head of Sales and Marketing de Media Pro, creo que está en Portugal. Y Jorge Sovenes, Regional Sales Manager for Latin America de Ross Video, que no tengo bien en qué zona está, ¿dónde estás, Jorge? En Ottawa, en los headquarters de Ross. Perfecto, en Ottawa, Canadá, ¿no? A ver, el pifio de país y... Perfecto, ahí está el saber popular, bien, geografía, me vino bien. Bueno, pasamos a, perdón, a las primeras preguntas, a las primeras aproximaciones. Yo, más o menos, la dinámica es que sea entretenido, que sea una charla, yo, para evitar esto muy común de las videollamadas, de que se pisen los panelistas, le voy a dar la palabra a cada uno, así que quédense tranquilos. Y por ahí lo primero, para quienes están presenciando este panel, que les puede llamar la atención, yendo directamente al grano, yendo directamente al hueso, es cómo es la cadena de valor del negocio de los esports, ¿no? Porque hay un montón de actores, están los equipos, los organizadores de torneo, los patrocinadores, los dueños de derechos, los dueños de los juegos, porque los esports, a diferencia del deporte, tiene dueño. El fútbol no tiene un dueño, más allá de los que puedan pensar que la FIFA lo es. Lo mismo con el básquet, con el tenis y demás. Aquí sí, los desarrolladores, son los dueños del producto. Así que, quería por ahí abrir, por ahí desde la visión del equipo, me parecía que siendo uno de los actores principales, porque sin equipos y sin jugadores, no habría esports y no habría negocio a nivel deportivo. Después vamos a hablar del entertainment, ligado a los esports, que es el otro gran punto. Pero, del lado, Damián, del lado de los equipos, ¿cómo es la cadena de valor? ¿Qué factores influyen en el negocio de los esports para un equipo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pablo. Gracias a todos los amigos de Ataxis y al público que está acá, y a mis compañeros de foro. Bueno, creo que parte de la cadena de valor estamos aquí presentes. Entonces, faltaría tal vez sumar también a un publisher y tenés el ecosistema completo, y la audiencia, que es el core. Pero, como bien vos dijiste, los clubes somos actores importantes junto a los jugadores. Nosotros, por ejemplo, competimos en las ligas que tienen un ecosistema sólido alrededor del juego. El mejor ejemplo de eso tal vez es Fortnite, que es un juego muy popular, pero que no tiene un ecosistema deportivo alrededor, ¿no? Entonces, para que este mundo pueda funcionar y para que se pueda hablar de derechos de transmisión, de streaming y todo lo demás, tenemos que tener a los clubes, tenemos que tener a los publishers, los publishers son los dueños del juego, los que comercializan el título, y por supuesto los actores que organizan ligas y torneos, ¿no? Porque tenés tantas ligas y torneos oficiales como tercerizadas. Y, bueno, al menos la visión de Infinity es estar presente y competir en cada una de esas ligas donde el ecosistema está desarrollado. Donde hay un publisher creíble, con una liga sólida y con una audiencia que amerite participar. Entonces, esa sería la visión macro de lo que es Infinity, ¿no? En su visión regional latinoamericana. Bien, y de Costa Rica me voy para Brasil para llevarle la pregunta a Leo. Respecto de la cadena de valor para una empresa como BBL, que es una especie de hub, ¿no? Porque tiene de todo, desde organización de torneos, desde transmisión, desde relaciones con publishers, y le pido que active el micrófono por las dudas, para que no pase lo que suele pasar en muchas de estas conferencias. Me anticipo y todo tuyo, Leo. Hola, gracias, Pablo, por todo. Y, bueno, yo creo que BBL está en un contexto que los e-sports hoy, como dice, es muy, muy grande, con muchas características. Y con eso, la cuestión es cómo navegar, cómo participar de esta industria. Y creo que BBL está acá como un mediador, una empresa para generar negocios, porque pegamos todas las cuestiones y la estrategia de marcas y de los publishers y todo lo que necesita la comunidad, de los usuarios y de los players. Y, bueno, sacamos con activaciones y con torneos y con toda esta imaginación para entregar los mejores productos para el público. Entonces, ahora la discusión no es más si o quién tiene que participar de esta industria, y sí cómo. Entonces, eso que creo que nosotros acá en BBL y mis amigos acá también están a desarrollar con todos los participantes de esta industria. Y le llevo también la consulta a Mario, porque, a ver, Mario, vos sos parte de una empresa, la verdad que es un gigante multimedia, como es MediaPro, que a nivel e-sports tiene no solo Ubit, sino también la LBP, un montón de cosas orientadas a este, ya no vale la pena decir nuevo, porque ya tiene muchos años, pero a este mundo de los e-sports. Y, ¿cómo es? Porque hay mucha gente de medios que está mirando este webinar, pero vos justamente te ocupás por ahí de llevar Ubit y llevar este tipo de contenido a operadores en Latinoamérica y en Norteamérica. ¿Y cómo es la cadena de valor en nuestro mercado latinoamericano con este contenido que por ahí ustedes tienen tanto peso? Bueno, a ver, en MediaPro nosotros entendemos los e-sports como uno de los grandes pilares del entretenimiento, que es en realidad nuestro negocio actualmente y en el futuro. O sea, invertimos cada vez más en este vertical y en este desarrollo que no es, digamos, muy distinto en muchas áreas de las otras áreas de producción de contenidos, pero tiene una, como estamos discutiendo aquí, una amplitud de players y de jugadores mucho más amplia, principalmente porque entra aquí un factor importante que es el juego en sí. O sea, en realidad, el juego, como ha dicho Damián, el juego, que no es un juego, son muchos, muchos, tiene dueño y como tiene dueño, después se desarrolla alrededor de cada uno de estos juegos esta cadena y que van, no una, pero muchas cadenas de valor generando. Obviamente que para nosotros el contenido es lo más importante y es muy importante decir que como ya tiene tiempo, como has dicho Pablo, pero tampoco tiene mucho tiempo y todavía se está intentando entender cómo se mueve. Importante de que todavía los derechos en sí no representan un valor significativo, no se paga significativamente por los derechos, es decir, los ingresos y el valor principal tiene que ver con otras formas como la publicidad, que es básicamente elevada por los grandes players y las grandes plataformas y por otro lado para los demás organizadores eventos y los clubes, los jugadores, pues los patrocinios, los sponsoring de todo esto, que al final son, al día de hoy, lo que alimenta un poco la, digamos, el ecosistema. Es importante de definir aquí un punto desde el punto de vista de MediaPro, pues en este intento de participar en el ecosistema, pues por un lado la estrategia de entrar en la organización de los eventos de las ligas, como es la inversión que hemos hecho para el FP y que estamos desarrollando progresivamente, no en una lógica, digamos, solo como empezamos en España, pero internacionalizando, en principio por Latinoamérica, pero en una lógica más globalizada. Y por otro lado, la parte de producción de contenidos y para la producción de contenidos entender dónde está el modelo de negocio, que por un lado, y que estamos explotando todas las que existen en este momento, que por un lado tiene que ver con la propia creación del Ubit, por otro lado, la producción de contenidos que participan y entran, digamos, en un canal lineal, como es el canal de Ubit, pero también algunos de estos contenidos son desarrollados para entrar en franjas horarias de otras plataformas o simplemente, digamos, distribuir algunos contenidos específicos que van a OTTs o a otros canales de deporte, como ocurre ahí en Latinoamérica de forma frecuente y en España. Entonces, esta es un poco nuestra participación de decir que, como hacemos en muchas áreas negocios, intentar estar en el máximo de cadena de valor. No estamos en la parte que tiene que ver con equipos, pero estamos en la parte de organización de ligas, como es el caso del FBP, con, digamos, participación local, creando versiones, porque al final este contenido tiene mucho de globalizado, pero tiene mucho de los talentos propios y de las ligas propias de cada país o de cada región. Y pensando un poco en llegar a los operadores y a los medios de TV Paga, Jonathan Balki, como lo conozco yo hace muchos años, tiene mucho para contar con temporada de juegos, que es algo que tiene muchos años ya en su lomo y que ahora tiene un acuerdo con AMC, ¿no? Y por ahí, en eso Jonathan, te quería preguntar si hay alguna manera de trabajarlo distinto al contenido para mejorar el storytelling. Por ahí Mario hablaba algo del tema de los horarios, ¿no? Y hay contenidos, por ejemplo, Counter Strike, que en muchos lados no se puede mostrar antes de tal horario y cosas por el estilo. ¿Qué modificaron? Porque ustedes trabajan mucho también la generación de contenidos propios. ¿Qué han hecho también en esta línea a partir de su alianza con AMC? Gracias Pablo, hola a todos primero y gracias por la invitación. Sumando a la pregunta que me dices y también a lo que comentaba Mario hace un momento, gracias al acuerdo que nosotros tuvimos a partir de esta línea con AMC Networks Latinoamérica International, estamos pudiendo distribuir todo nuestro contenido en toda Latinoamérica de una manera totalmente globalizada. Me sumo, digo, al contenido de lo que decía Mario porque los esports hoy en el ecosistema, nosotros somos una rueda en donde disparamos para diferentes sectores y nos unimos a diferentes ítems, ¿no? Como el publisher en su momento, como trabajar con los equipos, como trabajar con los partnerships o los sponsors que son parte importante de este ecosistema, como trabajar con los jugadores, con el público. Y diciendo a tu pregunta más puntualmente, gracias a ese acuerdo y que venimos trabajando muy fuertemente con AMC, nosotros hemos trabajado en más de 10 cable operadores en nuestra última competencia de Counter Strike y hemos empezado a anotar y a manejar un poco el storyline de los horarios, los diferentes times que se manejan muy asociados a televisión, porque los esports vienen desde un mundo en donde solamente se manejaba en una plataforma de nicho y que hoy ya dejó de ser una plataforma de nicho y que esa plataforma mismo ya no es un nicho. Entonces, puntualmente, lo que está sucediendo es un proceso de cambio en donde, gracias a la experiencia que nos brinda AMC, empezamos a trabajar de otra manera, en otro contexto, a generar un contenido para todo tipo de público, mucho más globalizado y que, sin dudas, creo que es el camino a seguir, sin perder de vista el contenido de región, el contenido puntual para el jugador, el contenido puntual del esport que está en Argentina, el esport que está en Brasil, el esport que está en México. Si bien en algún punto y en algún sector todos se terminan uniendo, es importante no perder de vista el contenido puntual, la pasión que tiene cada uno, como lo pasa en los deportes tradicionales, bueno, pasa igual en estos deportes. Y le paso la pelota, o el mouse, como quieran ustedes, o el joystick, a Jorge, respecto a esto de que hablábamos de mejorar el storytelling, no sé si mejorarlo, pero darle una vuelta de tuerca, y en este contexto, sobre todo, de pandemia, donde ya por ahí las transmisiones, inclusive presenciales, están complicadas de hacer y demás, ¿se trabaja desde Ross Video respecto de, no sé, escenarios virtuales, entornos virtuales, mejorar la manera de contar y de mostrar las cosas en esta situación tan particular? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, saludo a todos. Precisamente dentro de toda esta cadena de valor, nosotros estamos en la parte de la producción de video, porque a la larga, si bien estamos hablando de juegos, terminamos haciendo una producción televisiva, que se transmite por distintos medios, pero al final es una producción de video. Y lo que hemos ido haciendo nosotros es ir trayendo todo ese know-how de tanto de tecnología, producción, que teníamos en los deportes tradicionales, y ver cómo implementarlos en los e-sports. Y haciendo cosas que tradicionalmente se hacían para darle o enriquecer la señal del deporte tradicional, para enriquecer la misma transmisión de los e-sports, como hacer análisis de jugadas, típicas cosas del fútbol, que tú mides distancias, velocidades, cosas que también se pueden hacer en los e-sports. La misma integración de las gráficas, los datos, o elementos como, bueno, lamentablemente no podemos hacer los eventos en vivo, pero los eventos en vivo donde involucramos elementos de realidad aumentada, etc. Somos los que estamos ahí detrás de los racks, básicamente, tratando de que las cosas pasen, y apoyando con la tecnología y con la gente creativa con la que nosotros contamos. Me meto con un tema, no diría polémico, pero para charlar y para debatir, y en esto le doy primero participación a Leo, respecto de algo que hablamos en la reunión previa, de producción de esta charla, y es la diferente manera o la manera que por ahí debería utilizarse distinta o no de mostrar los e-sports en la TV, ¿sí? A ver, los e-sports hoy por hoy, desde nacimiento, son prácticamente un producto digital en la competencia, por ahí por un tema de extensión horaria, de cuánto duran las competencias, que en grillas de televisión lineal es más complicado meterlo, pero, ¿cómo consideras vos que debería tratarse, o qué contenido debería mostrarse en la televisión lineal clásica relacionada a los e-sports? ¿La competencia tal cual? ¿Resumen algún programa? ¿Por qué lado crees que vale lo ideal para una televisión lineal? Obviamente no como Ubit, que es un canal de 100% e-sports, sino canales que se dedican por ahí al deporte en general u otro contenido. Yo creo que lo mismo que está a pasar hoy con fútbol, algo como derechos de transmisiones de todos los dueños de contenido, una cuestión también de una generación de contenido, de shoulder content, como hablamos, en los shows de esportes tradicionales, y así va para tenernos una integración mayor de los e-sports con el mainstream, como hablamos, ¿sí? Entonces, la televisión es importante porque, claro, son millones de personas que están por la parte abierta, por la parte paga. Un problema que sabemos por la grade de la televisión abierta es una cuestión del tiempo que los juegos necesitan para pasar. Entonces, es muy difícil en una grade de TV abierta pasar un torneo completo de Counter-Strike o de otro título. Más en la TV paga es algo que ya está pasando muy bien. Yo creo que es más una cuestión de nosotros en Latinoamérica también tenernos los productos con una generación de viewers que sea muy grande para, ¿cómo se dice? Llamar la atención de las teles para que se compren los derechos también. Porque hoy es una negociación más que está acerca de los grandes torneos internacionales, como de ESL, de Riot, de CIS. Y más, tenemos contenidos muy, muy buenos generados desde acá, de Latinoamérica, de Brasil, de otros países. Que, bueno, tenemos que intentar poner eso en la mesa para las teles. Mario, te paso el tema también un poco a vos respecto de... A ver, ustedes con Ubit lo tienen medianamente zanjado porque siendo un contenido de 100% de esports pueden darse el lujo de decidir poner una competencia o poner los programas que también producen. Pero entiendo que también le conviene a todos los actores de la escena que los esports se masifiquen cada vez más. Entonces, ¿cómo ves esto de el camino ideal que debería recorrer el contenido de esports en los medios lineales por ahí más tradicionales? A ver, los esports han hecho un camino completamente contrario por su naturaleza de nacimiento digital a los otros deportes, ¿no? Porque han nacido primero que la tele. Entonces, independiente de ser pago, independiente de ser abierto la cuestión aquí es ¿cuándo llegará el momento de que un determinado contenido principalmente las retransmisiones en vivo puede entrar en la tele? En la tele tradicional como la vemos. Desde el punto de vista de la calidad o desde el punto de vista de la maturación de los eventos pues nosotros creemos que falta dar un pequeño paso como decía también Leo para que este producto entre. La dificultad de los esports por no controlar el tiempo y todo eso también pasa en otros deportes. Y esos otros deportes también entran en la tele. Doy el ejemplo de golf porque me gusta ver golf pero el golf tiene exactamente ese mismo problema tarda días y días es mucho más incluso que el esports y entra en la tele. Pero entra en la tele por dos razones. Primero, porque tiene audiencia que es el caso de esports es verdad que tiene audiencia es verdad que la audiencia típica el target típico no ve tele tradicional pero no ve por qué no hay. Si hubiera un gran torneo visto en una tele estoy convencido que el target joven gamer vería igual que los golfistas lo ve y por eso es porque hay audiencias. Lo que digo es que falta dar ese paso. Creemos que la calidad de lo que se hace por el producto de las transmisiones en vivo y los eventos ya son muy buenas para que pueda estar a un nivel de entrar en una tele más abierta, más paga pero en el mundo de la tele y falta arriesgar ese punto. Es verdad que es difícil en este momento cobrar por derechos para entrar pero también es verdad que durante la pandemia se ha probado un poco como todos los otros deportes han parado pues los esports han ganado otro además porque nativamente no es necesario que los esports o los eventos se tenga que hacer en una avenue en un estadio, en un pabellón donde hay mucha gente porque al final no nació así los esports, nacieron en casa de los gamers y es así que se ha empezado y ahí volvimos. Ahora, ¿qué falta para entrar en la tele? Falta que efectivamente alguien tenga el coraje de ponerlo. Pues nosotros hemos tenido el coraje de hacer un canal dedicado a esports y por eso es más fácil de poner ahí. Es curioso que nosotros los eventos en vivo que tenemos los retransmitimos mayoritariamente en el canal y no tanto en la plataforma OTT en la UBIT, la app y esa es la razón de enfocar un poco por ahí donde podemos realmente masificar. Es nuestra perspectiva lograr, es decir, continuar a empujar para que existan porque nos interesa como organizadores de eventos y como marca de producción de contenido y como productora de medios técnicos todo eso, entrar a estos eventos para que se pueda hacer en vivo como hacemos con muchos otros deportes y creo que falta ese pequeño paso de tener una tele más grande o menos grande que arriesgue a ponerse. El tema de la risa para terminar pues no es difícil de imaginar como pasa con el ejemplo que estaba diciendo de golf que tengamos en un canal específico y doy el ejemplo porque es muy parecido. El Golf Channel en Estados Unidos transmite todos los días que son más, digamos, el jueves y el viernes y el sábado y el domingo hay las últimas dos horas del torneo pues que entra en ABC o entra en CBS o entra en Fox y esto ya existe hace muchos años. ¿Por qué los esports no pueden entrar? Pues es solo porque pues no hay mucho tiempo y todavía no se ha entrado porque hay otras opciones pero no tardará mucho para poder entrar. Creemos nosotros y continuaremos a empujar. Todos nosotros ganaremos con eso. Totalmente, totalmente. Una curiosidad, Pablo, es que por esa parte de los derechos ahora ya los grandes streamers ya están hablando con los creadores de contenido y ellos son los que están a comprar esos derechos por ahora y no las teles, por ejemplo. Entonces, en Brasil el streamer que todos conocen que es Gaulez él habló con ESL y compró los derechos de todas las transmisiones internacionales y claro en una negociación después habló con Globo y con sus parceros y nosotros en Clutch que es un torneo de Counter Strike acá de Brasil también hoy está con streamers de Argentina de Rusia y creo que de Canadá también. Y el chico de Rusia sí, fue una negociación también una compra de derechos entonces es curioso porque los streamers ya están o ya miraron esa oportunidad esa cuestión de que ok sí yo veo valor en un producto como ese y voy a pagar porque voy a ganar con anuncios y con otras cosas con visibilidad. Pero Leo perdón interrumpir la razón es porque las plataformas los streamers que han decidido empezar a pagar es porque saben los datos que tienen entonces sabes el flujo de generación de ingresos con eso ¿qué pasa? Como los esports o los eventos estos no entraran en la tele pues no tienen medición de audiencias y no se sabe todavía entonces sería bueno que pudieran medir porque iban probablemente a tener grandes sorpresas. Sí, clarísimo el ejemplo de Gaules es fenomenal al punto tal de que si hay un torneo la transmisión oficial puede llegar a tener 20.000 espectadores y Gaules estar en 200.000 es un caso increíble en Argentina hay un par de casos más y en todo el mundo se suele dar pero hablando de audiencia me voy a ir con mis dos compatriotas primero voy a arrancar con Jonathan porque estaban hablando de esto justamente de torneos y de venta de derechos y demás y por ahí te quería preguntar Jonathan sobre este mix sobre convivir en las plataformas digitales que son eSports Twitch y YouTube la que sea que cada torneo elija y por ahí una primera pregunta es mientras más mejor para tener más audiencia y lo otro es esto de entrar a canales tradicionales en mi caso Teis Sports que hace siete años que estamos con contenidos de eSports y de gaming justamente con la Liga Pro de temporada de juegos tenemos un acuerdo en el cual ponemos al aire un resumen semanal de la competencia esto que hablábamos de por ahí reformatear el contenido para una grilla que en el caso de Teis Sports no permite poner dos horas de competencia y cosas por el estilo pero sí dedicarle media hora una hora por semana al resumen al análisis o a lo que sea en este caso Jonathan ¿cómo es esto de este mix? porque también lo tenés con AMC lo tenés con TIC lo tenés con otros más con DirecTV también y aparte tenés las propias plataformas de la Liga de temporada de juegos es como mucho Sí no sé si es mucho es parte también un poco de lo que estaban diciendo los chicos hace un rato del conocimiento del resto de las áreas creo que a la televisión le falta terminar de probar eso conocer un poco las audiencias conocer un poco en qué momentos o en qué horarios tienen que poner sus programas y como lo hacen ustedes con TIC ponen un resumen porque justamente es lo que más les da ese posicionamiento hace 7 años corregime Pablo que TIC viene haciendo contenido de esports y fueron probando diferentes cosas en ese camino creo que a todo el ecosistema de televisión hoy mira ya los esports de otra manera hoy ya prueba horarios hoy ya como dijimos la televisión paga ya tiene está más incluida bueno me parece que es una cuestión de tiempo y de proceso de terminar de conocer ellos el potencial que tienen los esports y que nosotros tenemos que acompañar con eso entonces desde nuestro lado la realidad es que lo que tratamos de hacer es más allá de las plataformas tradicionales solemos tener partners para transmitir lo mismo que comentaba Leo nosotros la Liga Pro el año pasado lo han transmitido diferentes streamers en las clasificaciones fue completamente hecha con streamers entonces de esta manera empezás a amplificar un poquito más toda la comunicación siguiendo un lineamiento porque hay también tres varios riesgos y cosas que aprender o que dar a aprender al resto que es seguir el lineamiento de tu producto no perder digamos el hilo de tu producto para que no pierda la calidad para que no pierda el contenido que vos querés terminar dándole al público pero como el esports todavía no tiene un público digamos que va solamente a un lugar como pasa en la tele tradicional que quizás tenés un programa de entretenimiento y la gente sigue el programa de entretenimiento después tenés un programa de carreras de autos y la gente sigue solamente el programa en los esports tenés un público mucho más masivo entonces tenés contenido para todo tipo tenés contenido del que le gusta ver tu producto con una producción al estilo televisión entonces va a seguir ese tipo de contenido pero después tenés la gente que le gusta ver a su streamer que sigue todos los días y que ve en otro tipo de contexto y le encantaría que como en el caso de Gaules me parece que es el mejor caso de éxito en toda Latinoamérica él emprendió solo este camino y se empezó a potenciar empezó a potenciar y hoy es lo que es me parece que ese es el mejor ejemplo digamos que podemos dar que los esports hoy tienen público para todas las áreas entonces lo importante de nuestra de nuestra parte del ecosistema me parece que es empezar a guiar hacia donde debería ir cada producto hacia donde debería ir cada contenido y en sociedad con los nuevos participantes como en este caso estamos hablando de la televisión me parece que la experiencia dentro de eso es importante para empezar a mostrar todas las diferentes opciones que te brindan los esports me olvidé de comentar algo de la dinámica pueden dejar preguntas en el Q&A que tienen ahí para intentar leerlas en los últimos 10 minutos digo somos tantos que mi idea es que todos descansen la misma cantidad de tiempo y respondan las mismas preguntas así que vamos a ver cómo sigue la charla a ver si entran pero bueno pueden ir dejando ahí las preguntas y voy ahora me va a tocar Damián y Jorge les voy avisando si van sabiendo y a Damián por ahí del lado de equipo esto justamente porque hay algo que a mí me gusta siempre decir que en realidad lo tomo de multitud de conferencias y charlas que tuve la suerte de participar y estar en las cuales y yo lo celebro porque me parece fantástico y hoy por hoy el deporte tradicional lo está copiando entre comillas pero es que los equipos hoy son prácticamente un medio más ¿por qué? porque tienen que generar su propio contenido porque es fundamental por el tema de la comunidad de la gente que sigue al equipo darle contenido constantemente fuera de lo que es la competencia y en eso quería saber más o menos cómo es el tema con Infinity porque después están los patrocinios o los acuerdos de exclusividad con plataformas de streaming que cada vez hay más y las nuevas vienen con por ahí otro impulso y te hacen un contrato pero no podés dejar Twitch y tampoco podés dejar Facebook cómo lo resuelven en Infinity Bueno, hiciste muchas y muy buenas preguntas y complementando un poco la visión de los compañeros que creo que esta es la esencia un poco de los esports el gran diferencial que tenemos con el deporte tradicional es que justamente no solo somos equipos somos empresas que nativamente nos tenemos que dedicar al contenido nosotros en el caso de Infinity tenemos tres productoras propias una en México una en Costa Rica otra en Argentina que producen permanentemente 24-7 para el club contenidos tenemos colaboradores en Perú en Colombia y en Chile entonces en regional porque esto es score para las marcas score para los clubes y si lo ponemos a pensar por un instante los clubes como productores de contenido esto se ve más en los esports que en el deporte tradicional todavía los deportes tradicionales no entendieron esa necesidad de conectar con las audiencias tampoco lo han entendido los que vendrían a ser como la FIFA en la NBA la NBA lo trabaja bastante bien o la FIBA porque la NBA es privada o la FIBA que vendría a ser lo que aglutina al básquet ellos no trabajan la producción de contenido como lo vendría a ser Riot o Valve o cualquier otro publisher o Arena esos puntos son claves para entender después otro tema que cuando hablaban de la relevancia de la televisión y el caso del streamer de Brasil es interesante porque hoy la televisión pierde una relevancia tremenda porque de hecho creo que nadie ve televisión prácticamente muy poca televisión se ve la gente de mi edad yo tengo 45 años por ahí consume otro tipo de contenido por streaming consumirás Netflix HBO Ojo Hulu la plataforma que sea más afín YouTube etc o consumís las generaciones más jóvenes que son las que están relacionadas a los esports están todo el día en las plataformas de streaming justo con la pregunta que también hacían sobre las plataformas en nuestro caso por ejemplo con marcas nosotros nos llamamos Gillette Infinity Esports hemos logrado que una empresa de consumo masivo se meta por primera vez en Latinoamérica dentro de los deportes y tenemos un contrato de streaming de exclusividad con Buya Buya es la plataforma de streaming a ver ahí te estamos perdiendo también del juego de Free Fire ah se está perdiendo es que está volviendo una tormenta tropical ¿se escucha? ¿volví? ok no hay problema no hay problema sí sí no es temporada de juegos es temporada de lluvia ahora es tremendo entonces no y lo que te contaba es que de alguna forma es dime qué juego juegas y te diré qué plataforma consumes ¿no? porque hay plataformas hay juegos que están en Facebook hay juegos que están en Twitch hay juegos que están en en Buya que es esta nueva plataforma de grupo Tencent que viene de China entonces de alguna forma la audiencia y lo que hay que tener en cuenta también es la disrupción de mobile que es algo que también viene a cambiar el mapa de juego las audiencias que hoy tienen Free Fire no la tiene prácticamente ningún juego ¿no? en lo que es Latinoamérica y justo en un punto se le cortó así que perfecto entonces ahí vuelve todavía no se habla tanto de eso pero digo de alguna forma el juego ¿cómo? ¿me congelé? ahí volviste ahí volviste ahí volví disculpen disculpen la idea la idea era hacer la conferencia desde el Gaming Center con toda la tecnología pero bueno estoy en el Pacífico en este momento bueno lo que les contaba entonces el juego de Free Fire viene a ser muy disruptivo porque mobile olvidémonos de Free Fire olvidémonos del juego mobile viene a ser disruptivo la posibilidad de jugar consumir contenido y competir a través de un celular está cambiando por completo por eso cuando hablamos de televisión tenemos que replantearnos que es televisión así como nos pasó a ver yo trabajé por 20 años en la industria de medios en medios impresos en diarios revistas o sea es una industria que ha sufrido una transformación digital brutal lo mismo le pasa a la televisión imaginate el costo de producción que tiene un streamer para hacer toda la transmisión con lo que es el costo de producción de un canal de televisión es brutal nuestra productora que hace contenidos en Argentina tiene 20 años yendo a transmitir mundiales de fútbol ¿no? cada mundial que íbamos tuve la dicha inconexión se simplifica todo en 2018 en Rusia fueron con una cajita ¿se corta? se corta no, no, siga, siga, siga usted siga ah no, te decía fueron con una cajita con chips 4G y ya está y vos podías hacer una transmisión entonces se van abaratando los costos de producción y lo que tiene que de alguna forma el gran reto de la televisión es ayornarse a los costos y la infraestructura que tienen las plataformas digitales que al final es el que tiene la audiencia o sea no solo se trata de que los canales de televisión se apropien del contenido gaming y de esports sino que entiendan a las audiencias que hoy no consumen sus plataformas entonces ¿cómo le vas a hablar? ¿cómo vas a volver relevante tu plataforma para un público que está en otras plataformas? esa sería la gran pregunta para la televisión no solo los derechos porque y la última no quiero abusar los derechos digo si vemos en League of Legends Infinity compite en todos los juegos en Latinoamérica en League of Legends en bueno no importa no voy a hacer el comercial pero te suspendimos por el aviso por la publicidad tiene acuerdo con TVA tiene acuerdo con etcétera y con el sistema de radio y televisión de Colombia con TV Azteca con etcétera con el sistema de radio y televisión de Colombia ¿no? ¿se escuchó? cedo la palabra ahí justo volviste para ceder la palabra perfecto te tomamos la sesión no hay problema voy con hay un montón de temas que tocaron que me mordía la lengua para repreguntar y para dar pero bueno tengo que mantener cierto orden y Jorge por ahí hablando de esto del contenido en televisión el contenido digital y demás desde Ross Video imagino que hay un montón de futures y características o cosas que se le pueden sumar a las transmisiones de eSports ¿qué ves que le falta? ¿que podría tener? ¿o qué cosas tiene que ya ustedes por ahí están trabajando que le aporten en las transmisiones de eSports? Sí, bueno dentro de lo que comentaba Jonathan y Damián se me venían un montón de ideas y cosas que hemos estado haciendo y un poco a diferencia de nosotros tratamos de tratar los eSports como un deporte más que no pero tiene cosas propias que hacen que los desafíos técnicos de producción sean un poco quizás mayores que lo que es el fútbol tradicional el fútbol tradicional prácticamente está mecanizado o sea las cámaras se ponen aquí las gráficas van acá estos son los datos que tú obtienes y listo y está y un poco todos repiten lo mismo y usan distintas tecnologías pero es más o menos lo mismo el caso de los eSports tiene el gran drama de que los deportes son muchos y tú tienes que con una misma tecnología tratar de hacer el repurpose o sea de transformar esa tecnología de que se reconfigure casi automáticamente para atender un juego que es uno a uno o que son 150 con 150 y es totalmente distinto a hacer una producción de Dota de LoL de ¿cómo se llama? de Fortnite de Counter son totalmente y nosotros tenemos que usar las mismas máquinas los mismos engines gráficos los mismos paneles de control para poder atender juegos que son muy distintos entonces ahí nosotros de ese lado hemos invertido mucho en ¿cómo hacer de que alguien que tenga una tecnología que tradicionalmente produce televisión y que quiere entrar en esta área puede hacer estos cambios de la configuración de su tecnología para poder atender estos deportes y ahí tenemos algunos software y cosas así de que en el fondo porque además donde tienes 150 jugadores tú no hay forma de que puedas manualmente estar tomando estadísticas de la data de esos jugadores y poder presentársela a la audiencia ¿ya? entonces es ahí donde hemos hecho por ejemplo nuestros engines gráficos muy poderosos lo que es la captura de data hacer el data parsing y la conexión a nivel de APIs con los mismos juegos ¿ya? y eso le agrega mucho valor a la transmisión ¿qué se le podría agregar? y que la televisión tradicional de aire o cable como muchos lo han dicho tiene el problema que no tiene feedback es el poder agregarle cosas bajo demanda de que la audiencia en su casa pueda seleccionar ángulos de vista del juego data o sea de toda la data que me están mostrando no yo quiero ver la data de solamente un poco más de interactividad especialmente pensando en lo que es plataformas OTT y cosas online las herramientas de realidad aumentada y ese tipo de cosas ayudan mucho para lo que son los eventos en vivo porque le dan mucha riqueza al estadio y esas cosas pero en cosas que son muy online y que más bien tú tienes muchas cajas donde ves los streamers los jugadores y está el juego no le agrega mucho pero sí todo el negocio que va alrededor de antes o después del juego yo creo que ese es un juego que se puede imitar que algunos lo han comentado aquí todo el pre-show de los comentaristas la entrevista y los post-show de análisis de juego un poco lo que hacen ustedes en TIC de que dan el resumen y eso y ahí entran las mismas herramientas tecnológicas tradicionales del deporte que se le hace este repurpose y se configuran para poder atender los juegos esas son cosas que nosotros nos hemos preocupado muy bien y disculpa y el último punto es las pantallas también o sea tienes que generar además layouts y gráficas y resoluciones para distintas pantallas o sea el posicionamiento de mi gráfica en la televisión 16 no ve es distinta a la que yo quiero ver si lo estoy viendo en un teléfono en forma vertical pero tampoco no puedo tener 10 operadores gráficos uno para esto no necesito que con un botón pasen todas esas cosas y en eso no hemos ¿Tenés algún favorito? o vos decís este ejemplo miren esta competencia tal está haciendo las cosas de la manera que yo considero que es la mejor ves por ahí un lugar donde uno diga bueno deberían todos intentar hacer lo que está haciendo tal si de lo que hemos visto y nos ha tocado trabajar nosotros no solo en cómo producen sino en toda la integración de la cadena de valor que han hecho porque muchos han integrado verticalmente también o sea Riot Games es el mejor ejemplo o sea de ser un fabricante de de juegos terminó armando sus propios estudios de televisión ¿ya? hay cierta integración vertical que han hecho uno algunos hacen y el otro es la la arena en Polonia que hace Counter Strike que se me olvidó el nombre esos son como como muy muy buenos ejemplos de de este tipo de producciones y hay un ejemplo cercano que es el caso de nosotros que fue la producción de Clash Royale que es muy interesante cómo se hace la integración de un evento en vivo en estadio la integración de la data la realidad aumentada y con toda una colorimetría gráfica que la gráfica que generan los engines de televisión son muy al estilo del mismo juego y además en tres idiomas simultáneos con un solo operador ese del lado de nosotros es un ejemplo que me gusta bastante Sí y también la otra complejidad los juegos mobile llevar una experiencia de mobile a la pantalla de tele digo no tampoco es hay un montón de factores que influyen para los que están viendo esto que no conocen tanto del mundo de los esports a hablar de los esports es como hablar del deporte me refiero en el deporte uno tiene fútbol básquet handball tenis voley lo que sea en esports tenemos Counter Strike League of Legends Dota 2 Free Fire ahora Fall Guys y veremos Valorant bueno obviamente y demás pero me quiero quiero volver con algo que cuando lo dijo Mario dije acá quiero volver me lo anoté y quería volver que es esto de pensar en los esports en la TV en el living vamos a decir o sea hoy por hoy ya podemos tener los esports en la TV del living pero generalmente o a través de Chromecast a través de algo que replique y no todavía en un canal de pago un canal de cable cualquiera donde como decías vos Mario que todavía porque no está pero cuando esté se va a consumir vos crees que eso es así cuando los esports rompan esta última barrera que les queda para por ahí un domingo a la tarde estar por el canal pongan el nombre que quieran te dice sports si quieres no hay problema dos o tres horas pasando la final de la SL One de Colonia por decir algo la gente lo va a consumir y se va a replicar no del todo pero bastante esta audiencia grande que tiene hoy en digital a ver como te explico es un poco es un poco antinatural para para los esports porque han nacido al revés tener una lógica de que solo me distribuí solo puedo ver en un sitio o sea esto es antinatura para los esports los esports son yo veo hay que ver esports en todo lado o sea están los mismos contenidos distintos formateos pero en en todo tipo de plataformas las más grandes las más pequeñas las OTT en las teles como has dicho de pequeños resumens es decir es este concepto de multicanal o multicanalidad es nativo a los esports entonces es difícil imaginar que la exclusividad que sea solo ahí donde la gente ve pues no por otro lado el domingo por la tarde pues no me lo creo porque es antinatura también el domingo por la tarde para la audiencia pero llegará el momento y desde el punto de vista de calidad creo que hay dos temas importantes uno es la calidad del show y creo que la calidad del show y la agilización del show y hasta un nivel dependiendo obviamente a qué comparamos pero a un nivel de 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 lo que vemos en los otros deportes suficientemente bueno para poder entrar en una tele y hacer un buen show televisivo eso no tengo desde el punto de vista de calidad podemos juntar más tecnologías o menos tecnologías obviamente que la la realidad aumentada con más datos es un target que está más acostumbrado a eso como pasa en algunos deportes como es el caso de baloncesto que vive de eso y que los el target que digamos los utilizadores los usuarios consumen mucho quizás no tanto en el soccer o en el fútbol pero la verdad es que hay siempre un camino para llegar es muy adelantado desde el punto de vista tecnológico hay dos o tres temas y antes de terminar con tu pregunta hay dos o tres temas que creo que se puede que es el propio desarrollo de preparando la conferencia con nuestra nuestros expertos y dicen eso es que el juego quien desarrolla el juego piensa siempre en el juego en el modo jugador entonces lo que hacemos hoy es hacer shows con base en ese modo es decir el jugador juega y solo podemos ver el punto de vista del jugador pues quizás en un día que los desarrolladores perciban de los juegos perciban que al mismo tiempo que tienen los jugadores pues hay un montón de gente que va a consumir poder estar como espectador tener el modo espectador del juego sería un sueño creo que para cualquiera que quiera producir contenidos de que transmitir un torneo en vivo porque pues con eso yo me puedo jugar mucho más a producir esos contenidos mucho mejor este es un tema por otro lado también percibir que los juegos tampoco están desarrollados en este momento para que se pueda ver con las gafas el día que puedas ter pues abres ahí un mundo de oportunidades para la forma como se ve el evento en vivo esto para terminar con tu pregunta y decir la manera como se produce fútbol y perdona Jorge el fútbol el soccer tradicional pues igual que se fue evolucionando y cada vez más con las cámaras aéreas y con ahora sin público vamos mirando público virtual siempre hay forma de añadir en los esports asistimos los últimos cinco años a un crecimiento brutal de la calidad como se produce y va a continuar pero ya estamos creo a un nivel de calidad que se puede estar perfectamente a competir con un gran evento deportivo de otros si me dices pues va a competir con el Super Bowl de NFL pues probablemente no pero tendrá mucho más que muchos otros deportes donde hay espacio probablemente por la antena no tres horas el domingo por la tarde pero quizás tres horas a las doce de la noche que cuando probablemente los gamers consumen mejor Pablo es interesante lo que dice Mario que es un tema también de edad porque el público que consume Super Bowl o NFL ya tiene espera espera que empieces a hablar para cortarse ibas a decir algo de la gente que consume el Super Bowl de arriba de 40 y yo consumo Super Bowl así que te pido de los 20 años vuelve vuelve pido disculpas por la por la conectividad metela ahora metela ahora ahora sí meto rápido 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 les decía que el público que consume Super Bowl es un público que va desde 45 50 60 años el público que está en está en promedio siempre se habla en general dos pastillitas que te dejo para lo que dijo lo que venimos hablando que es el gran reto que tiene la televisión la televisión viene a competir ahora con los gigantes tecnológicos porque cuando hablamos de streaming Twitch es de Amazon Google es de YouTube Facebook Gaming es de Facebook obviamente Buya es de Tencent que es el dueño de WeChat entonces la pregunta que las canales de televisión y las señales de televisión tienen que hacerse si están listas a lo interno para competir con Google con Amazon con Facebook y con bueno Microsoft muy bien con Mixer pero si están listas para si internamente tienen sus procesos de transformación digital y de innovación para competir con los grandes los grandes gigantes de la tecnología bueno nos quedan perdón quería agregar una cosita a lo que estaba diciendo Dami yo creo que es más más allá de que si están listas o no yo creo que es una cuestión de conocimiento y de empezar a trabajar en conjunto para mí si están listas las dos áreas como dijo Mario los esports tienen un nivel de producción que ya pueden estar en cualquier en cualquier hogar y de hecho sucede sucede en televisión paga sucede nosotros toda la liga pasada la liga pro llegó a más de 10 millones de hogares en toda Latinoamérica y fue en canales exclusivos de televisión en toda la TAM que vos prendías un canal exclusivo para ver la liga pro todo el día entonces en realidad eso sucede lo que falta es que esto sea estandarizado me parece lo que no está pasando es que es estandarizado y suceden casos esporádicos o en competencias o en productos esporádicos me parece que es una cuestión de empezar a trabajar en conjunto para mí no es que la TV no está preparada y que nosotros no estamos preparados me parece que la TV tiene que terminar de ver el potencial que tienen los esports y nosotros ya sabemos el potencial que tienen los esports y lo que podemos hacer y seguramente en TV vamos a poder hacer mucho más de lo que ya estamos haciendo hoy en las plataformas tradicionales y nos va a abrir otra apertura de público el cual hoy no se entera porque hay un montón de generaciones o de públicos que no llegaron a la generación nuestra y por eso el target del esports es mucho más bajo de edad y esto seguramente va a empezar a cambiar y el target de esports va a ser mucho más grande cuando esto se empiece a estandarizar Sí, sí está claro voy a ver si puedo leer alguna que otra pregunta que en estos cinco minutos que nos quedan y por ahí se la paso a Leo que bueno tiene obviamente experiencia en varios rubros y Walter Verdugo de Chile de Entel comenta y dice bueno los esports su fuente principal de financiamiento hoy es la publicidad y un poco es así partners y cosas por el estilo ¿cómo lo ves a futuro? y entiendo que por ahí estamos hablando de pensar en esto que en su momento mencionó también Mario de si va a avanzar la venta de derechos finalmente si va a ser parte del negocio en el exterior ya lo es ya lo está haciendo inclusive en Brasil vos contabas bueno el caso de Gaules con Globo y demás y otras competencias que están dando vueltas pero bueno ¿cómo lo ves en el futuro inmediato? ¿va a seguir siendo prácticamente todo patrocinadores privados o patrocinadores perdón o va a empezar a multiplicarse las fuentes de ingresos? bueno en verdad las mayores empresas que están a dar soporte a esta industria son los desarrolladores entonces son los que ponen más plata en eso claro por sus propios intereses en la comunidad y lo que vemos es un cambio de una cuestión de ¿cómo se dice? de sponsor que era de una manera más simple de acá tiene un sponsor Gold Platinum y Master y su marca acá con nosotros para algo más complejo de bueno media packages y también cómo tener una integración con la activación que está a dar soporte de esports más algo que a pensar en conversión en cómo traer más users para una plataforma o para sus ventas entonces ya está ya están a utilizar los esports de esta manera también creo que bueno se habla mucho del futuro pero estamos viviendo el futuro ya entonces con la pandemia claro muchas cosas se aceleraron y como dice Mario en un par de meses atrás no teníamos deportes tradicionales solo esports y con eso claro negociaciones que podrían tomar algo como seis meses y un año para salir algo se están ahora muy rápido en un mes ya están listos y con eso claro muchas oportunidades y muchos proyectos ahora ya están saliendo para el público el futuro es meravilloso porque bueno esports va a estar más y más integrado con toda la programación sea de las teles sea de todas las plataformas claro más algo como dice también Damián donde el público joven no está en la tele más claro las teles lo saben quieren traer de vuelta eso para que la atención esté con ellos también entonces va es muy bueno porque todos están pensando en esports y bueno estamos acá todos nosotros listos y para poder desarrollar muchos proyectos si internet me lo permite que es interesante lo que dice Leo porque las marcas les interesa mucho la televisión porque la televisión tiene el poder de amplificación y tiene todas las grandes audiencias que todavía las plataformas tampoco lo tienen entonces no es que no hay oportunidad para la tele solo que la televisión tiene que empezar a manejar este lenguaje y no solo el futuro es maravilloso el presente es espectacular y retador en el caso de Infinity que tenemos una visión muy de monetizar los contenidos también me acuerdo el año pasado el mismo fin de semana tuvimos tres productoras de contenido una en el FestiGame en Chile otra en en Ciudad de México hicimos la película de Rainbow Six custom made para una marca y otra en Londres con Jano es nuestro futbolista de Colombia en el Mundial de Clubes de FIFA entonces teníamos tres productoras de contenido y de hecho todo lo que hicimos con Janos lo produjimos nosotros con nuestro equipo de productoras y se lo vendimos como en la a una marca no voy a ser Chian entonces hay una oportunidad realmente interesante bueno se nos fue el tiempo de mi parte agradecerle obviamente a Leo a Jorge a Mario a Jonathan y a Damián también a Ariel y a Silvia así que le doy la palabra a Ariel gracias a los que acompañaron y espero que les haya gustado este panel este webinar Ariel todo tuyo muchísimas gracias Pablo la verdad que uno de los principales éxitos de este panel además de los speakers ha sido tu conducción hemos recibido muy buenos comentarios están todos esperando que te den programas por aquí por allí porque la verdad sos un gran conductor y además sabés muchísimo del tema ha sido un panel espectacular es increíble que nos hayamos quedado cortos de tiempo tenemos una hora en general una hora nos sobra tiempo pero en este caso nos hemos quedado cortos de tiempo así que como les dije vamos a continuar con con el desarrollo de esta discusión seguramente en distintos paneles y en nuestro evento Sport TV Series Latinoamérica seguramente tendremos un panel de eSport que se va a desarrollar el 6 de octubre de 2020 agradezco especialmente a todos los panelistas a vos Pablo y a Ross Video patrocinador del panel y antes de despedirme quiero especialmente invitarlos a sumarse a nuestros próximos paneles virtuales el 3 de septiembre tenemos el panel el nuevo negocio publicitario en OTT Lineal y BOD y el 24 de septiembre las caras cambiantes de las transmisiones deportivas durante la pandemia nos vemos pronto entonces gracias por participar de este evento recuerden que lo tienen para descargar en BOD nos vemos en la próxima muchísimas gracias Latinoamérica gracias gracias saludos gracias